Duele por equipos Ahora va, que quiero jugar mi primera partida Este es... Nuevo, ¿no? Este no me suena a mí O sí, o puede ser Sí, creo que sí Este es nuevo, ¿no? Creo que sí No sé, no estoy seguro No le he visto este mapa Es nuevo, ¿no? Me va muy lento para elegir esto Reconocimiento Ah, no, pero no quiero con esto ¿No puedo cambiarlo? ¿En serio? Espera, espera Pero espérate, que estoy con... No te deje hacer... Ah, vale, que se va de bloqueando por niveles esto Es que no quiero con Franco A ver esta Vale, esta es mejor Vale Vale, que sepáis que soy muy mal en esto, ¿eh? Los juegos de shooter no es lo mío Lo mío es el FIFA Hijo de su madre ¿Uno menos? ¿Oink? No buscandoste ¿Qué tarde? ¿Es con mira o si? O si... o mi... ya se llama eso Yo quiero Ah, mierda ¿Te puedo pillar el arma? No, no me deja Ah, sí, sí puedo, mira ¡Uf! ¡Epa! Ah, vaya, había otro Buenas Mira, a mí me gusta tipo armas así Es que con Franco Con Franco tirado Lo que pasa es que jugaron a la beta días antes Sí, la gente que se lo reservó, ¿no? Que podía jugar a beta antes ¿O no? Sí, ¿no? Yo me pensaba que era un tío ahí ¡Ve! ¿Dónde está? ¿Dónde mierda vas? Hola Sí, sí, la beta es gratis, ya lo sé Son medio instaladas Yo jugué a las betas de Cold War ¿Tú no vas a jugar a la beta de Black Ops 6? Porque es gratis, ¿no? Tipo, para todas las plataformas Y online no hace falta Porque no tengo online ¡Ey! No te gusta Black Ops 6 Por los vídeos que has visto Hijo Ah, que yo también tengo granadas Es verdad Bueno, granada No sé qué he tirado ahí Granada no era A ver ¿Y esto qué es? Ah, vale, eso sí ¡Boom! Vale, para la próxima ya lo sé ya Toma Mierda Que siempre Al Farnaype siempre se queja Sí, Al Farnaype Yo no veo sus vídeos Bueno, veo poco Pero Eso yo He visto a un ¡Cuid! ¿Cómo planto lo que tengo? Me sale que tengo torreta ¡Uy! Apoyar ¿Puedo apoyar? Se encerró el mismo Hola Soy nivel 4 Del alma Es que la beta Se llenó de hackers Hola Mierda Llevaba 3 kills ¿Cuántos llevo? Ah, pues llevo 13 Nada más ¿Para no jugar hace tiempo? Oye, ¿y esto cómo se levanta? ¡Mierda, tío! No da ganas de descargarme Porque su contenido Lo mismo quejándose Yo, pues, pero va Pero yo pensaba Que te dejaba más cosas Que el multijugador Pero claro El beta Tampoco no puedo esperarme mucho ¿Cuál es el mejor Para colocar torretas Simplemente usas las flechas? Las flechas ¿Cómo hago Lo de las flechas? ¡Ey! Mierda, tío Las flechas Ah, mira Aquí puedo colocar torreta Pero tenía que haberlo Coloqué en otro sitio ¿Se puede recoger? No me deja ya No, no deja Tenía que haberlo Coloqué en otro sitio Tengo granada, ¿no? Lo que tengo a la derecha Sí Sí se puede, ¿no? Subir por las paredes Como se hacía antes Igual que ya no me acuerdo Ya El último Breakups que jugué Fue el Fue el El 3 Sí, el 3 Atrás Mierda Pero entiendo que no puedo Guiarme y estar a colocar En YouTube Si se lo quiero A mí me da igual Las críticas Yo lo hago por diversión Tampoco no No soy competitivo En esto Ah No, no Oh, chato Ya me duele el brazo Son dos Me duele el brazo Torreta Tengo torreta ¿Dónde lo coloco? Ah, vale Este no es Aquí ¡Epa! Hemos ganado Ay, ay, ay Me duele el brazo Espera El primer Breakups Tenía licenciado Sonido de Almas Reales Ah Y aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ay, chau, chau Espera Claro Si son nivel 24, 23, 15 Hombre, Feri, Morgan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ah, se puede botar el mapa En este mismo Vale, Feri, Morgan ¿Cómo va con el canal? Estamos aquí probando Nosotros la beta Hay uno que se llama Rooney Y es nivel 1 Increíble No serás tú, David Es de Edbox Esto se puede jugar con amigos, ¿no? Te dejas jugar con amigos en una sala aparte, ¿no? Si invitas a uno ¿Qué le estás dando ahora, Feri, Morgan ¿Estás jugando a algún modo de historia, Warburg? Raywing Este es otro mapa nuevo, ¿no? Sí, este es otro mapa nuevo Creo Sí Al Sekiro Es japonés ese juego, ¿no? Ya salió Black Ops 6 Y ni avance del GTA 6 Cositas No se ve la arma Vale, a ver No me gusta con mira O sea, no me gusta con esto Pero bueno Pero Ah, que estaba ahí el hijo de su El zorro Te vi Ah, no Está ahí arriba, ¿verdad? No se ve No se, no te acostumbras con mira Sí, es que Estoy acostumbrado a A dispararse en mira Sin esto No sé si estaba tocado ya Ahí está Mierda ¿Dónde le han disparado? Yo sí me veo así de viejo como Rony ¡Puta madre! Por no estar viendo Torreta Aquí aparte No, tenía que colocar más adelante Pero bueno Ni modo ¿Qué hace? Ahí hay uno Le mata cuchillo Ah no, puño creo que le ha matado ¿Dónde está? ¿Está allí? A ver, voy a tirar Hijo de... Superviviencia del VIP Vale, cuidado Tiramos una granada por ahí A ver si cuela Tenemos la ventaja Mantenedla Hemos eliminado a subir ¿Dónde está allí? Eh ¿Qué? Ah, que yo soy el VIP Mierda Ahora gente Defiende a World Vision Solo por ser guapas No me refiero al directo Sinal que se basaron Y por qué lo defienden Exactamente ¿Dónde está? Hijo de su madre Usa hacks Por ser guapo Ah No me juzguen, ¿vale? Soy noob en esto ¿Ves? No soy capaz de darle Aparece alguien por aquí Había uno por ahí Si cuela, cuela ¿Por qué ese parece Es el putísimo de Grefg Nivel de arma 3 Ah, te van subiendo el nivel, ¿no? Ah Mierda Mira la mierda Mierda Me dieron Me dieron Me dieron Ah Se ha matado a 3 Y mira que soy malo con esto Tenía que haberlo puesto en un lab Pero bueno Mierda Le iba a matar por detrás Estaba recargando Estaba recargando Ahora Gracias por la ayuda Granada va Hola Mierda Cómo me subo Ah, por el coche No, chicos Soy El putísimo de Grefg Ah ¿Quién se juega Un Brock Ops 6? Se puede jugar con amigos, ¿no? A esto Le voy a irse a hacer a la pipa A ver Hay una raza Que alguien encuentre Ese puto traidor Bueno Mierda ¿Cuánto llevo? Ah, ¿que voy primero? Ah, que llevo el primero En esto de puntos Ah, bueno Nada, chicos Me dedico a Brock Ops 6 Se acabó el FIFA Oye, no Está muy lejos Pero ¿por qué por espalda? Eso es de rata Ah, soy el VIP ahora Va a venir alguien por ahí En 3 2 1 Viene por espalda Lo sabía Te he visto Por el mapa Mierda Mierda ¿Es ese que me ha matado? ¿El último? Ah, no Sí, sí Es ese Me va a venir por ahí Y Ah, pues no Quedé primero De mi equipo ¿No? He quedado primero Vamos Ah, que hemos perdido GG 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 no hice ¿Cuántos mapas hay nuevos En Brock Ops 6 Son todos mapas nuevos ¿No? Como me has dicho Todavía Que mierda Que mierda Con Solapip Se desactivó la cuenta Ah, bueno No todos Este es nuevo Este es otro Pero Pero no me sea tan mal ¿No? Yo pensaba que me sea Que me sea Iba a dar peor Algo, algo Algo es algo Nah Esta con mira No Esta me gusta bastante Me quedo con esta No, voy a probar esta A ver No, esta era con mira Da igual Todo eso con mira Mierda Prefiero la otra La otra me es más cómoda La que tenía antes Mierda Aquí está Ese es el único mapa Que se ha quedado Los demás son nuevos ¿No? Ese ve Te he visto Me ha dejado Me ha dejado Tocado Ah, tío Ah, la mierda ¿Cómo se tira ese? ¿Muerte? Y el zombie Lo han cambiado Este año El Black Ops 6 zombie Yo he jugado más Me gusta más Jugar a los zombies Bueno Siempre he sido más De zombies Que de multijugador ¿Qué han cambiado De zombies? Puta madre Tu 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 Buenas tardes No, hombre Que es muy feo Puto Leo Mierda 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 Me dieron Me dieron Venga Va y me encuentro a otro Mierda Ya no Sigue igual Pero tipo Ha cambiado algo Con el Con el último Black Ops O no hay nada nuevo Hola ¿Qué tal? Aquí escondido A la mierda Ahora es nuestra Pero ¿Por qué me sale El desafío diario? Ah Los mapas Qué pena Que no estén Los zombies Pero yo no entiendo Por qué la gente Se queja O sea Bueno Yo no entiendo Mucho de esto Del tema De Black Ops Pero Yo lo veo bien O Yo no he visto Nada malo O sea Que quizás Sea igual Que Black Ops Que el último Black Ops Hemos eliminado A tu visto Quita el dedo Del bandido Nuestro VIP Ha sido eliminado VIP enemigo En la zona Inminadlo Proceda Nuestro VIP Ha sido eliminado Mira Un momento Espérate Me tengo que Quedar cerca ¿Dónde me quedo? Me van a matar Bueno Bien Hemos ganado Gracias Gracias ¿Qué va? ¿Estás durmiendo? ¿Todo bien? Llovió, pues, llorvió. Él te escribió porque estaba... Él te escribió porque yo le digo, a ver, ¿qué ha dicho? Mi mamá no ha dicho, no, no ha dicho nada. Se debe de decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me escucha, David? ¿Y veo que me han cambiado una escopeta? A ver cómo empezar con la escopeta. No, es que de lejos no puedo disparar bien. Si es de cerca, sí. Se me da muy mal la escopeta. Estaban en propósito de un zombie porque también ahora volvió los chifres. ¿Cómo que los chifres? Ah, ¿qué es punto caliente esto ahora? Ah, vale, vale. Hay que tomar la sola. ¿Esta? Atá. El enemigo tiene el punto caliente. El enemigo tiene el punto caliente. El punto caliente está aquí. Ah, ¿qué es? Ah, este es para lo de la munición. El enemigo tiene el punto caliente. Ah, quedan puestos a nuestro lado ahora. Ah, ¿solo por eso? Oh, vaya mierda. Está, me parece una estupidez. Ah, que no me dejes allí. Ah. Adjetivo abatido. Adjetivo abatido. Es una mierda de puntería. Por la espalda, no. Vamos, vamos, atácame por la espalda. La beta está hasta una fecha o la beta puedes jugarlo cuando quieras. Ah, que estará ahí. Pulse rastreador oscila en vuestra zona. Pulse rastreador oscila. Están ahí como ratas esperando. Pulse rastreador oscila en vuestra zona. Pulse rastreador oscila en vuestra zona. ¿Pulse rastreador oscila en vuestra zona? Pulse rastreador oscila en vuestra zona. ¿Dónde vas? por aquí. Escuché que puede ser que pueda... ...se al alguien. ¡La beta! ¡Y ahora! ¡Punto caliente localizado! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Nada! ¡El punto caliente está activo! ¡Punto caliente controlado! Pero creo que el Black Ops 6 está para el Game Pass, si no me equivoco. O sea, literalmente pagando 15 euros al mes. Lo tienen, me parece. Como ahora Activision está con con Edbox, creo. ¡Ah! ¡Mierda! Pensaba que había un tío ahí tirado. ¿Por qué por Sparta, tío? No, no habrá juego de armas aquí en la beta, porque me molaría bastante. Es mi modo favorito. ¡Punto caliente controlado! ¿Está? ¿Se veía un tío aquí? Ah, no veo a nadie. ¡Punto caliente asegurado! ¡Está bien! Y me encuentro a dos tíos. ¿Lo ha matado? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Boludo! Hay un tío tirado. Al parecer habrá GTA 6, pero para PC también. Sí, pero yo he visto que sale un año después. O sea, hasta en 2027 sale para PC. Es lo que he leído yo, hoy. Vamos a matar con la maldita granada. ¿Hay modo historia en este Brac Ops? ¿Hay modo historia en este Brac Ops? ¿Hay modo historia en este Brac Ops? ¡Punto caliente localizado! Ah, me mató a uno. Se vienen cositas. ¡Punto caliente asegurado! ¡Lanzando una granada adhesiva! ¡Ah! ¡Lanzando una granada adhesiva! Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente activo. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. ¡Vamos! El único Brack Ops que no te cambia es el Brack Ops 4. Dime. ¿Qué? El papel que nos he enseñado. ¿Eh? ¿Qué? No se te escucha nada. 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 ¡No se te escucha nada! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya he vuelto Me duele mucho el brazo izquierdo, tío Me duele el brazo izquierdo Espérate, que me duele un montón O sea, como si tuviese un carambre o algo en el brazo O sea, como si me estuviese pasando corriente No sé si me explico Vale, le damos una última, huerba Cambiamos de juego, si queréis No, en la primera vez no En el pito Ok, no, en el pito no Le damos una última Diego Sniper A Gigi Mira, este es nuevo, ¿no? No hemos jugado antes Mira, este es nuevo A ver qué tal Allí, allí Yo tengo que ir a la de mi tía a comer ¿Qué te vas ahora? Dobre kill, nada mal Tres kill seguidas Lo sabía Te vi A la mierda, vienen por aquí Voy a ver si llevo el cell Dale, dale Yo estaré aquí un rato más por el stream Me duele el hombro Ay, 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 puta madre Aquí tienes el chotas Que me mata por la pinche esparda A sueldo A la mierda, vienen por aquí A la mierda, vienen por aquí Disparan al fin Repito Disparan al fin Disparan al fin Disparan al fin Wait Ah ¿Me ha matado? ¿Va? ¿En serio? Hijo de su madre. Bueno, al menos lo ha batido. O sea, me tengo que ir a la casa de mi comercio porque no hay nada aquí para comer. ¿Y a cuánto estás de tu casa ahí? ¿Estás lejos o estás cerca? ¡Que no te vayas! ¡Esta vez no, gilipollas! ¡Exacto! Ah, no, me puedo subir para arriba. ¡Siempre es por la espalda! Tía, mira, ese lo han dejado sentadito y todo. ¡Mierda! A ese se le llama... ...espardero. Hay una arriba por aquí. Dos Kirsto. ... 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 Ojo que salgo yo, chicos. Mira, 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 por favor, para que vean. Atentos, mira. Esa doble kill. Una, dos. Y espérate que tiene que llegar la tercera ahí. No hay tercera. No hay tercera. Ganó Diego. Diego Sniper. Y mané tercero, chicos. ¿Y cómo se puede hacer burla? Ah, ¿qué se puede hacer con esto? Rapero. ...